Esta conferencia comenzará a grabarse. ¿Qué tal compañeros? Bienvenidos. Nosotros somos el Centro Vivencial de Psicoterapias, AC. Nuestro eslogan es Juntos por el Bienvivir Humano. Nosotros somos una asociación civil fundada en septiembre de 2002 por el maestro Nicandro Ábalos, la licenciada Raquel Luna, ambos finados. Y actualmente estamos encabezados en este esfuerzo por la psicóloga Laura García, quien es quien nos está dirigiendo en este momento. Y este proyecto tiene un enfoque de responsabilidad social basado en la fenomenología, el humanismo y la filosofía existencial. En palabras de nuestro fundador Nicandro, nuestra intención es democratizar la psicoterapia y pasar de una ecología a una ecología del bienvivir humano. Nosotros vamos a hablar el día de hoy, como un tema introductorio, como una pequeña muestra de lo que pretendemos abordar en la formación dentro de este instrumento que es el enneagrama. Nosotros vamos a hablar hoy de una perspectiva, una descripción del enneagrama y los enneatipos referentes al amor. Aprovechando que estamos iniciando el mes del amor, abordemos el tema en esta ocasión. El enneagrama es un sistema de comprensión de la personalidad y es un camino de autoconocimiento. Se ha desarrollado a partir del conocimiento compartido por el maestro Georges Gurtiet, quien encabezó una escuela de conocimiento que fue llamada la Escuela del Cuarto Camino. Y la filosofía en la Escuela del Cuarto Camino está conformada en parte por el conocimiento cristiano místico primitivo y por la tradición sufí, que es una tradición de espiritualidad islámica, de conocimiento y de purificación del alma. Todo este conjunto de conocimientos es transmitido al boliviano Óscar Hichazo, quien, desde una perspectiva que Hichazo nombró protoanálisis, propone un análisis del ser humano completo, visto de una manera integral y holística, desde los aspectos más bajos del proceso humano hasta los estados superiores de conciencia, donde la iluminación y el autoconocimiento es posible de alcanzar. El protoanálisis de Hichazo se refiere a un proceso evolutivo del ser, la toma de conciencia de la propia personalidad, la identificación de virtudes y la reducción del ego. Hichazo transmite su conocimiento al psiquiatra chileno y terapeuta gestal Claudio Naranjo, quien realiza un trabajo integrador del Enneagrama y la Psicología Occidental. Con esto le da forma a una teoría de la personalidad. Otros autores norteamericanos, como Don Richard Rison, Ross Hudson, Helen Palmer, David Daniels, Virginia Price, extienden estos alcances del Enneagrama a la aplicación a muchos temas de la vida cotidiana. Entonces, se vuelve un instrumento de conocimiento de nosotros mismos, cuando nos vamos abordando en el Enneagrama, nos permite la comprensión de los otros a partir de sus rasgos de personalidad. Y además, el Enneagrama como símbolo nos aporta también un conocimiento como un mapeo, un mapa en el cual nos podemos mover y podemos hacer una introspección y elegir cómo nos movilizamos, observar cómo nos movilizamos en nuestros contactos humanos, en nuestro proceso de aprendizaje, en nuestro proceso de crecimiento intelectual, espiritual, social. Se vuelve una herramienta muy, muy, muy importante, como un punto de orientación. Me gusta mucho verlo como un mapa. Es común que se despierte la curiosidad con respecto al tema del Enneagrama y la pareja. A menudo hay preguntas encaminadas hacia la compatibilidad de los eneatipos o en qué consiste su búsqueda o su percepción del amor. Es importante que tomemos en consideración que siempre es posible la integración de las personas, más allá de sus caracteres e individualidades. La pareja es un fenómeno que se co-construye con trabajo, dedicación, con intención diaria, respetando la individualidad, el proyecto de vida conjunto y con gran tolerancia a un fenómeno de destiempo. Muchas veces en la pareja no estamos caminando de manera sincrónica. A veces tenemos intención de acercamiento, nuestra pareja no. Rato después nuestra pareja ya no y nosotros sí. Estar en pareja es una construcción diaria y compleja. Más allá del ideal del amor romántico, la dinámica interrelacional se basa en la comprensión, aceptación, respeto y admiración mutua. Y justo en este punto es donde el Enneagrama nos aporta una herramienta útil de conocimiento para compartir con la pareja. El comprender nuestra forma de contacto, la forma de contacto de nuestra pareja, nos permite construir de manera armónica el proyecto conjunto de vida, independientemente de su duración o perpetuidad. Hay que considerar también que el amor eterno es un mito romántico, es posible y requiere del trabajo continuo y del trabajo diario, se construye. Dicho esto, el estudio del Enneagrama nos permite conocer el qué, el cómo y el para qué de nuestra forma de ser, estar y contactar en el mundo. Tanto de nosotros mismos como de nuestras relaciones. Ahora, conozcamos un poco la estructura del Enneagrama. Como ven en sus pantallas, el Enneagrama es un símbolo representado por una estrella de nueve puntos dentro de un círculo. La constitución del Enneagrama tiene una representación simbólica con respecto a ciertas leyes de la generación de movimiento, de la construcción, de la armonía, que explicaremos a fondo en el curso. El Enneagrama nos ofrece nueve tipos de personalidad base tres subtipos, lo que construye 27 posibilidades de personalidad. Además de esto, podemos sumar nueve niveles de salud diferentes y diversas categorías metodológicas que nos permiten entender qué busca cada eneatipo en sus relaciones, qué brinda en sus vínculos y cómo intenta resolver sus necesidades. A partir de este análisis de las necesidades, vínculos, cómo se comporta, qué busca, podemos ir categorizando los nueve tipos de personalidad. Voy a mencionar los eneatipos por número. Muchas veces, en muchas perspectivas, se les da cierto sobrenombre al eneatipo. Esto es útil de manera práctica, de manera pedagógica. Es útil para identificar ciertos rasgos de personalidad. Sin embargo, nos puede hacer caer, si lo dejamos en esa reducción, nos puede hacer caer en diferentes errores de apreciación cuando tratamos de identificar el eneatipo de alguien. Yo prefiero dirigirme a los eneatipos por número y lo voy a hacer de esa manera en este momento. En la imagen, ustedes pueden ver el símbolo del eneagrama. Pueden ver los eneatipos numerados del 1 al 9, distribuidos en este mapa que les decía del conocimiento humano. Y van a ver dos palabras junto al eneatipo que nos hablan de su pasión y su virtud. Las características del eneagrama parten de lo cercano o del apego que están a esa pasión, las personalidades. Y el camino de evolución y aprendizaje de cada eneatipo va dirigido para ir transformando su pasión en su virtud. Y no solo eso, también hacer una integración con los otros modos de ver el mundo. Muchas veces en terapia, cuando abordo el tema del eneagrama y me dan una perspectiva, les digo un poco en broma, un poco en serio, que esa perspectiva que están expresando es solamente una dentro de por lo menos 26. Pensando en estos 27 tipos y subtipos del eneagrama. Cuando logramos comprender eso, podemos tener mayor empatía. Cuando logramos saber que nuestra perspectiva es solo una dentro de muchas y que está tan cercana a la verdad como distante, igual que las demás, podemos establecer una forma de contacto más compasiva, más humana, más... No me gusta la palabra tolerancia porque da cognotaciones de poder, pero sí con un mayor grado de aceptación. Entonces podemos ver que el eneatipo 1, su pasión es la ira y se encamina hacia la serenidad, la sabiduría. El 2, su pasión es el orgullo, se encamina a la humildad. El 3, se sumerge en la vanidad y se camina hacia la autenticidad. El 4, está sumergido en la envidia y va hacia la ecuanimidad. El 5, su pasión es la avaricia y va transitando hacia el desapego. El 6, su pasión es la cobardía, se encamina hacia la valentía. Vamos a hablar algo del 6, que es muy curioso, su forma fóbica y contrafóbica, ahorita un poco más adelante. El 7, está sumergido en la gula y va hacia la sobriedad. El 8, se instala en la lujuria, va a la inocencia y el 9, se instala en la pereza o en la asidia, que es más correcto el término, y va hacia la disciplina. Del otro lado de la pantalla, tienen el eneagrama subdividido en las familias y representando sus niveles de actividad, de pasividad o de nulificación. Esto es algo que explicaremos a detalle cuando hagamos referencia a la ley de 3, simbolizada en el eneagrama, y vamos a comprender más a fondo a qué se refiere estos valores de positivo, negativo y neutro. Pero bueno, lo tienen ahí a la disposición y les puede dar un encuadre un poco con respecto a lo que vamos a ir mencionando. Vamos a platicar sobre el eneatipo 1. El eneatipo 1, en términos generales, es racional, controlado, ético, determinado, idealista y perfeccionista. Tiene una fuerte inclinación hacia la perfección y esto va a marcar mucho sus relaciones interpersonales. pertenece a la familia corporal instintiva. Su característica es la rigidez, reprime y vierte su fuerza hacia sí mismo. Este efecto en Gestalt lo conocemos como retroflexión. Suele ser exigente consigo mismo y en su anhelo de perfección suele ser criticón, descalificador, en ocasiones de manera sutil y otras de manera brutal y directa, incluso desconsiderada. Es un tanto obsesivo, compulsivo, controlador y ansioso. Frecuentemente antepone el deber al placer y esto va a ser algo que le marque de manera fuerte en sus relaciones interpersonales. como pareja del uno no es muy grato muchas veces estar ante esta disyuntiva entre el deber y el placer. Al número uno le gusta ser visto como sensato, objetivo, moderado, ético, moral. Le gusta ser visto como buena persona. Desea la virtud, la integridad y hacer las cosas correctas. busca una relación perfecta y siente que solo será amado si es perfecto. Sufre por los fallos de los demás y no tolera a los propios. Los demás lo inquietan, pero los propios son intolerantes. Difícilmente hace elogios ya que asume que lo correcto es una obligación y no algo que festejar. En términos generales son entregados, comprometidos, gozan de la puntualidad, gozan de ser alabados y reconocidos y seducen a través de la caballerosidad, la gentileza, los modales, los principios, la elegancia. los unos se sienten atraídos por los valores, los principios, por el sentido de responsabilidad, los ideales, por la lealtad y la integridad del otro. Buscan mucho la integridad en sus parejas. sienten un fuerte anhelo de mejorarse a sí mismos así como el mundo que les rodea por esta intención de perfeccionismo. Gozan de compartir creencias, intereses, respetan los altos estándares de realización de sus parejas y ellos mismos dan consejos al otro para progresar. Esto no siempre puede ser bien aceptado por la pareja. Resuelven los problemas que pueden aparecer en la relación a través de la lógica, del buen juicio, de la madurez. Se tienen confianza y saben que pueden contar con ellos, hacen saber que cuentan con el otro y respetan cada una de las responsabilidades. Les recuerdo que dentro de cada eneatipo hay subtipos. Entonces, despiertan diferentes intereses, aunque en términos generales las descripciones que haremos ahorita abarcan a cada eneatipo y logran hacer esta distinción. Además de que vemos cómo es su posición frente a la pareja y qué es lo que está buscando. El eneatipo 2 es interpersonal. Es generoso, complaciente, se preocupa por los demás, suele ser posesivo e incluso intrusivo cuando rosa en la exageración. el eneatipo 2 necesita ser necesitado. Esa es su fantasía. No se da cuenta de sus propias necesidades. Es un obstáculo que tiene el eneatipo 2. No es consciente de ello, pero demanda atención, amor y cuidado, a pesar de que normalmente rechaza las atenciones. En este juego del orgullo donde se mete el 2, en el fondo está pidiendo este contacto emocional, ser contenido, ser amado. Pero al mismo tiempo en esta fantasía de falsa autosuficiencia, esta falta de humildad que incurre a través del orgullo, le impide aceptar de manera abierta las atenciones que le son brindadas. El eneatipo 2 es de la familia emocional y su particularidad es que es expresivo y amoroso. Le gusta ser visto como afectuoso, humanitario, generoso, considerado, atento, amable y compasivo. Este punto que les he compartido de los eneatipos de cómo les gusta ser visto es muy interesante porque finalmente cuando nos mostramos ante los demás en la búsqueda de pareja, nos mostramos cómo queremos ser vistos. Es un poco esta búsqueda de la autoimagen. El eneatipo 2 teme ser indigno y ahuyentar a los seres queridos con sus acciones. Suele manipular reconociendo las necesidades de los otros y generando ciertos grados de dependencia. Teme ser indigno es muy susceptible al juicio pero sobre todo en la parte emocional afectiva. El eneatipo 1 puede ser un poco más susceptible al juicio en la parte dogmática en qué tan cercano está a lo correcto y en el caso del eneatipo 2 es más hacia lo emocional. Llegan a ser dominantes, posesivos, emocionalmente explosivos y recurren con frecuencia al chantaje. Para el 2 lo más importante es sentirse amado. Se enorgullece de los logros de su pareja como propios y esto pasa también con sus hijos o con sus equipos de trabajo también. Pretende ser el centro de la vida de su pareja volviéndose indispensable. Realmente se esmeran en ser necesitados y además tienen un sexto sentido para identificar la necesidad de los otros. Esto si lo vemos como un aspecto proyectivo nos habla también de esta necesidad afectiva que tiene el 2 pero que por estar sumergido en la pasión del orgullo no se permite ver. El 2 goza del reconocimiento es temperamental y suele confundir el afecto y la sexualidad con el amor. Es habitual que el 2 no logre separar la corporalidad de la emocionalidad. eso lo lleva a sufrir muchas veces en una relación porque al tener intimidad suele enamorarse o accede a la intimidad solo estando enamorada o enamorado. El 2 seduce con sensualidad contacto generosidad y atenciones. Este tema de la sensualidad es muy interesante porque por un lado la sensualidad es un juego entre ofrecer lo que tú necesitas y un toque de inocencia. Entonces esta capacidad de saber lo que el otro necesita que tiene el 2 con un toque sutil afectivo le da una capacidad sensual al 2 muy especial. se sienten atraídos por la intimidad la proximidad la amabilidad y por el afecto recíproco cuando encuentran este ir y venir recíproco se afianzan en la relación contactan desde la atención el amor compartir todos sus pensamientos y secretos son bastante comunicativos en ese aspecto emocional y pueden crear un clima de gran compenetración en las relaciones admiran en el otro también el altruismo suelen tener problemas para ponerse límites tienden a despersonalizarse y a perderse en el otro es justo esta incapacidad de verse a sí mismos lo que les les impacta en periodos de dificultad la relación se vuelve explosiva recorriendo a la acusación la acusación y el reclamo este detalle que puede caer en el chantaje desde el 2 es lo que estamos manifestando aquí con estas respuestas explosivas emocionales acusatorias reclamando pero al mismo tiempo en sus partes más saludables y positivas ser contenido y ser cuidado por un eneatipo 2 realmente es una joya hay muy pocas cosas de las que tengas que preocuparte cuando estás en compañía de un 2 tal vez de lo único que tengas que preocuparte es un poco de su intrusión que le cuesta ver cuál es ese límite entre el espacio del otro y el propio con respecto al eneatipo 3 el eneatipo 3 es adaptable busca el éxito el reconocimiento son prácticos ambiciosos y dan gran importancia a la imagen suelen ser competitivos dinámicos socialmente brillantes gustan derrobar reflectores a una costa de sus seres queridos pertenecen también a la familia emocional como el 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 eneatipo 2 y logran equilibrar sus emociones a veces exagerándolas a veces nulificándolas a veces suprimiéndolas o estandarizándose les gusta ser vistos con admiración les gusta ser deseables atractivos sobresalientes eficaces y envidiables es este tema de la vanidad y esta necesidad de ser vistos evitan el fracaso y en su caso lo maquillan esto puede ser muy frustrante sobre todo para su entorno cercano porque el 3 para mantener la imagen suele aparentar que las cosas están bien incluso con esta parte histriónica del 3 suele convencer de que las cosas no solo están bien son maravillosas son extraordinarias y esto muchas veces en el vínculo de la pareja no es muy satisfactorio el eneatipo 3 es camaleónico así que manipulan dando la imagen adecuada a cada situación llegan a ser superficiales un tanto narcisistas y pueden ser decepcionantes al dar una imagen distinta en diferentes circunstancias como están tan centrados en la imagen muchas veces el eneatipo 3 se vende muy bien y en un momento crítico no no resuelve como se vendió entonces llega a ver en el tema de pareja algo de desilusión el eneatipo 3 cree que conseguirá el amor solo a partir de la imagen y la eficacia buscan ser un modelo a seguir y comúnmente en secreto desconfían de sí mismos como pareja pueden sustituir el afecto con objetos o situaciones espectaculares y gustan de jugar mucho el rol del amante perfecto tengo un acompañante que es eneatipo 3 y para pedirle matrimonio a su novia contrató un globo aerostático hizo como un pequeño lunch romántico en el globo y después en la parte de abajo se extendió una gran lona pidiéndole matrimonio el 3 hace este tipo de cosas le le place además hacer este tipo de de cosas elaboradas muy visuales pueden ser un tanto evitativos ante los conflictos y perder la atención en la relación en busca de éxito de desarrollo personal o de logros laborales con mucha facilidad los eneatipo 3 pueden perderse en estos procesos de desarrollo y desatender sus relaciones sentimentales en muchas ocasiones se pierden en la apariencia disimulan y no enfrentan las problemáticas suelen ser catastróficos y suelen espantarse ante la tristeza de sus parejas en ocasiones se detonan sus características competitivas y pueden mostrarse muy contenciosos ser un gran apoyo o irse al extremo de mostrarse apáticos y egocéntricos en esta búsqueda de la eficacia dan todo por el todo pero si la eficacia está muy lejos se retira el 3 seduce con generosidad galantería y espectacularidad el eneatipo 4 es sensible dramático expresivo ensimismado reservado y temperamental pertenece también a la familia emocional y lo que hace es centralizar sus emociones las dirige hacia sí mismo gusta de compartir su estado de ánimo sentirse escuchado y querido aprecia vivir momentos únicos intensos y excepcionales hay una tendencia en el eneatipo 4 le gusta ser único excéntrico muchas veces se le conoce con el sobrenombre del romántico o el artista al eneatipo 4 pero en realidad son más intensos y pasionales que románticos justo por esta excentricidad la originalidad la rareza y rechazan mucho la rutina y la vulgaridad suenan ser también muy elegantes a los 4 les gusta ser vistos como sensibles diferentes únicos les gusta jugar mucho con esta imagen intuitiva de profundidad de sinceridad también son personas muy creativas cálidas compasivas y llegan a ser un tanto depresivas moralistas aisladas y demandan mucha atención el eneatipo 4 es un buscador constante del amor ideal aprecian mucho la intimidad tienen poca tolerancia al abandono y padecen mucho ante la posibilidad de ser abandonados o ante la posibilidad de no ser especiales o en ocasiones optan por abandonar antes de ser abandonados hay un tema en el tipo 4 el abandono muy fuerte pueden jugar este juego de alejarse cuando son queridos y acercarse cuando la pareja se distancia sin embargo de manera saludable hacen vínculos muy fuertes amorosos y apasionados el eneatipo 4 se balancea entre el abandono y la entrega total a veces parece que con el eneatipo 4 no hay puntos medios seducen a través de la pasión por el amor seducen a través de la debilidad de la necesidad del romanticismo pero este romanticismo como valeroso como como ser este trovador romántico fugaz o ser esta princesa rescatable les gusta envolverse también en el misterio se sienten atraídos por la pasión por este modo original de ver las cosas de ver el mundo se sienten atraídos por el idealismo de sus parejas por la búsqueda de la autenticidad les gusta el romanticismo desde una perspectiva estética el eneatipo 4 es muy estético aprecian la sensibilidad la profundidad emocional la creatividad la singularidad suelen ser soñadores idealistas y pasan mucho tiempo junto a sus parejas imaginando el futuro contándose sus sueños llegan a ser muy introspectivos y comprenden los profundos sentimientos de su pareja lo comprenden con empatía saben escuchar si se sienten correspondidos la dificultad principal con el eneatipo 4 es esta inestabilidad emocional o estos extremos emocionales en los que se puede ubicar y se puede apoderar de ellos y se puede apoderar de la relación los cuatro sienten una intensa atracción por aquello que les falta por eso este aspecto de la envidia es su pasión hay una explicación un tanto distinta con unos matices diferentes en los términos que estamos usando aquí y como comúnmente lo escuchamos en la tradición judeocristiana porque como habrán notado estas pasiones tienen equivalente en los pecados capitales pero es algo que hablaremos a profundidad en el en el curso para explicar cuáles son estas diferencias cómo están constituidos y cómo entender de mejor manera estos términos pero este punto de la envidia se refiere a esta sensación de vacío de que algo les falta a los cuatro tienen mucha capacidad para comprender y amar en ese marco de su ilusión de sus sueños pero pueden tener cierta dificultad para aceptarse tal como son y sobre todo para hacer frente a la realidad ahora platiquemos del eneatipo 5 el eneatipo 5 es analítico es muy cerebral pertenece a la familia mental son penetrantes perceptivos un tanto reservados y aislados comunican con dificultad y eso normalmente frustra a sus seres queridos muchas veces porque no comprenden sus parejas o su entorno qué es lo que necesitan gustan de analizar suelen suelen ser acumuladores de objetos y de conocimiento son comprensivos independientes autosuficientes y aprecian mucho su intimidad aparentemente son fríos distantes y calculadores pero en realidad son personas muy sensibles y perceptivas la demanda social o la invasión de su espacio les hace sentir inseguros entonces se cierran hacen un cerco social pero independientemente de este cerco social que es porque se abruman son buena escucha son muy prácticos y objetivos parte de este de esta tendencia al análisis a a la acumulación de conocimiento les permite ser así de objetivos sensatos tener un amigo cinco tener una pareja cinco es una buena fuente de de buenas apreciaciones y buenos consejos los números cinco son perseverantes y dedicados solo cuando un tema les es interesante o cuando un reto les es interesante si no les llena si no les es interesante si no les cautiva suelen dejarlo no ser muy insistentes y otra de las cosas en cuanto a su dinámica de contacto social es que no saben fingir ni disimular los números cinco en sus vínculos suelen manipular manteniéndose ocupados y evitando el contacto social en el amor buscan seguridad estabilidad y al mismo tiempo buscan independencia y privacidad se agobian ante las situaciones emocionalmente intensas no son partícipes de la codependencia ya que eso atenta a su individualidad ellos necesitan espacio serenidad y silencio para procesar la información sobre todo la información emocional suelen intelectualizar mucho y suelen tener dificultad para contactar con su emoción no les agradan las obligaciones ni los deberías entonces ellos prefieren hacer las cosas a su ritmo muchas veces es porque el cinco es tan dedicado que con su propia presión tiene suficiente entonces prefieren las cosas a su ritmo es difícil entrar al círculo privilegiado de personas cercanas al cinco sin embargo una vez dentro de este selecto grupo el cinco es protector puede ser territorial es leal y es muy fiel suelen ser posesivos aunque no son demandantes ya que ser demandante implicaría mucha carga emocional seducen desde el misterio la inaccesibilidad desde el intelecto les gusta mucho la calma son perspicaces ingeniosos suelen ser muy divertidos y agradables con sus seres cercanos no es no es que no lo sean no es que no tengan capacidad de disfrute es que realmente tienen un impacto fuerte del entorno y de la demanda social aprecian yo creo que esto puede ser también por esta capacidad perceptiva y sensibilidad entonces el cerco que construyen a su alrededor les da un resguardo también por eso son tan recelosos con su espacio vital saben apreciar las discusiones intelectualmente estimulantes respetan la zona de confort del otro no son invasivos saben apreciar la vida con simplicidad y pueden hacer sentir a sus parejas a veces ignorados o emocionalmente vacíos o que descuidan la relación sobre todo si la pareja no ha comprendido y no descifra cómo es esta soledad del cinco cómo es este aprecio este amor al espacio individual ahí es cuando suele haber estas percepciones de abandono o de desinterés y como les decía al principio resulta frustrante en algún momento no comprender al otro me gustaría compartirles un ejemplo en este algo que voy a comentar un poquito más adelante es que las relaciones entre el mismo eneatipo son poco comunes y cuando se dan se dan en un marco donde tienen diferentes subtipos así sucede y en particular yo tengo un conocido cercano que es eneatipo 5 y contacto con una chica que también es eneatipo 5 y es muy curioso verlos generalmente callados siempre está uno junto al otro sin invadirse es esta forma de presencia del 5 resulta a veces hasta poética está sin invadir es algo muy bello que le podemos aprender al 5 sabe estar sin invadir y pocos eneatipos logran eso muchos llegan a ser autoritarios o intrusivos pero el 5 tiene esta particularidad estos dos chicos se comunicaban poco se comunicaban mucho a través de miradas sonrisas de repente si platicaban pero parecía como si estuvieran cuchicheando los dos lo que si es que se sentían plácidos tranquilos relajados y reían mucho a veces reían en un cruce de miradas y reían o muchas veces los vi mandándose mensajillos en el teléfono y tenían su fiesta aparte ellos a través de este contacto aún estando unos junto al otro fue muy interesante observar esta pareja de dos 5 vamos a continuar con el enatipo 6 el enatipo 6 tiene esta característica ser leal protector noble muy orientados a la seguridad el enatipo 6 es de la familia mental también se le conoce como esta triada del miedo entonces el tema de la seguridad se vuelve muy importante el enatipo 6 es comprometido y llega a ser nervioso ansioso y desconfiar suelen exagerar los peligros y obsesionarse con la protección y esto que les comentaba al principio existen dos estilos de contacto del 6 un estilo es el estilo fóbico y el otro es el contrafóbico el fóbico es ante el miedo el 6 se recoge se muestra dócil cauteloso y el contrafóbico es ante el miedo se enfrenta de manera abierta y agresiva en muchas ocasiones para explicar esto muchas veces me gusta hablar platicar esta analogía si yo me voy a aventar de un trampolín si yo soy fóbico llego al trampolín veo para abajo y me regreso pero si soy contrafóbico me va a dar miedo pero ese miedo es el que va a hacer este cúmulo de coraje para romper el miedo y aventarme así podemos entender cómo es esto del fóbico y contrafóbico y al NTP6 le pasa mucho estar en esta línea entre lo fóbico o contrafóbico me gustaría que no lo esquematizáramos hay en el tipo 6 preponderantemente fóbico o preponderantemente contrafóbico aunque esta capacidad suelen tenerla todos los tipos 6 al 6 le gusta ser visto como leal tienen un tema muy especial con la lealtad así como hablaba del 4 con el abandono del 3 con la imagen el 6 tiene un tema muy especial con la lealtad les gusta ser vistos como previsores agradables cuidadosos y sobre todo dignos de confianza llegan a ser hipervigilantes controladores inseguros rígidos defensivos y muchas veces son autosaboteadores estas características si se dan cuenta pueden ser determinantes si me estoy vinculando emocionalmente con él muchas veces se vuelve frustrante este modo autosaboteador del 6 si no lo comprende la pareja si no entiende cómo es esta dinámica de autosabotaje en la que puede caer el 6 puede haber mucha laceración en el vínculo de pareja o volverse un tema muy frustrante aquí podríamos tomar un poco la referencia imaginen un eneatipo 2 que le gusta ayudar y un eneatipo 6 que se autosabotea al principio va a ser muy atractivo tener esta oportunidad de que me rescaten y de rescatar sin embargo a la larga sobre todo si el 6 no llega a corresponder al 2 se va a convertir en un problema y si el 2 en un momento estalla emocionalmente el 6 se va a sentir invadido se va a sentir ofendido y va a haber un problema entonces conocer estas características nos hace hacer encuadres que por ejemplo en el tema de terapia pareja se vuelve sumamente importante y podemos descifrar cómo está hecho el nudo de un conflicto si revisamos la tirita de cada uno de los 2 eneatipos en el tema del amor el 6 necesita sentirse seguro antes de abrir su corazón insisto la lealtad y la aceptación es un pilar dentro de sus relaciones suele sobreponer a sus seres queridos en primer lugar y esto le puede traer muchos conflictos cuando hay que elegir entre la familia la pareja los amigos es muy frecuente en terapia toparnos con conflictos que se desencadenan de con quién pasar las fiestas en momentos importantes no sé como la navidad día de madres cosas así o esta dinámica de no querer quedar mal con los amigos y con la pareja es un tema que les pesa mucho a los 6 y sus relaciones tienen una gran capacidad de análisis también los 6 ya que tienen una habilidad para ver los pro y los contra de toda situación esto les permite ser muy buena escucha grandes consejeros sin embargo al ser aprensivos se quedan con los problemas ajenos les cuesta mucho dejar de pensar sobre el tema entonces si yo tengo una pareja o tengo un amigo o amiga 6 me acerco con un problema el 6 me va a brindar esta perspectiva amplia donde ve de manera equilibrada pros y contras a mí desde mi perspectiva me va a resolver voy a encontrar opciones me voy a ir muy contento y muy agradecido porque mi pareja o mi o mi amiga o mi amigo me dio toda esta información tan valiosa pero se me va a quedar aprensivo con mi tema nos vamos a ver la siguiente semana yo ya resolví y esta persona va a seguir clavada en el tema entonces es un problema que llega a tener el 6 con sus vínculos y sus relaciones el 6 seduce desde la complacencia la protección y la guía en pareja encuentra en el otro fiabilidad empatía cooperación solidaridad generosidad y eso les permite gozar de una sensación de seguridad el 6 cuando se siente protegido cobijado logra abrirse se siente más seguro una vez seguro suelen establecer confianza mutua y saben responder con mucha seguridad al surgir dudas siempre y cuando ellos estén bien plantados gustan de sentir que la relación entre ellos y su pareja es profunda sensible y se sienten cómodos si comprenden mutuamente lo que respecta a sus dudas miedos comparten mucho eso tienen mucho ese tema como parejas comparten mucho ese tema y a ti que te da miedo y que te gusta y este tema de la duda el miedo y las emociones excesivas las angustias el autosabotaje que son tan frecuentes para el 6 pueden ser un fuerte riesgo en las relaciones ahora platicamos del eneotipo 7 el eneotipo 7 se caracteriza por ser entusiasta suelen ser divertidos activos versátiles espontáneos ambiciosos dispersos buscan el placer buscan la aventura y sobre todo buscan mantenerse alejados del dolor y la tristeza son altamente son altamente fóbicos a la rutina al aburrimiento suelen ser inestables indisciplinados y evitativos pero no es por incapacidad intelectual o por incapacidad de acción esta parte de su inestabilidad indisciplina o evitación es resultado de esta evitación a la frustración el tema que tiene el 7 es que no tolera la frustración no tolera el dolor son de mente ágil ingeniosos tienen gran imaginación son grandes conversadores y son muy persuasivos al 7 le gusta ser visto como vigoroso alegre libre extrovertido positivo suelen ser inquietos impacientes a veces un tanto maníacos tienen algunas manías rebeldes y llegan a ser autodestructivos es una cuestión paradójica del 7 que abordaremos a profundidad cuando hablemos del eneotipo en el curso idealiza la diversión y el bienestar en el amor idealiza a la pareja como algo estimulante dinámico y sin límite es un gran enamorado de su libertad sabe comprometerse desde la libertad les gusta compartir sobre todo los momentos felices divertidos y agradables al ser evitativos y no saber reconocer sus emociones negativas aborrecen las situaciones tensas e incómodas y prefieren huir a enfrentar suelen buscar muchas opciones de resolución ante los conflictos sobre todo para evitar los problemas y el conflicto y cuando ya se sienten acorralados suelen culpar a los demás o a las situaciones aparte de este mecanismo de huida que frecuentemente tienen seducen con la amabilidad la simpatía la diversión la calidez con el 7 encontramos una relación de diversión total encontramos alguien con quien explorar el mundo con quien jugar con quien tener aventuras y experiencias están llenos de optimismo y esto es contagioso el optimismo del 7 es muy contagioso están llenos de curiosidad de energía de espontaneidad tienen un carácter muy ágil muy vivo definitivamente si tu pareja es 7 no vas a encontrar aburrimiento eso sí te lo puedo asegurar son muy independientes pero les gusta pasarlo bien con sus compañeros disfrutan compartir el gozo pueden verse a veces como demasiado egoístas poco fiables sobre todo porque brincan mucho de lugar a lugar de situación a situación pueden verse como negligentes egocénticos o arrogantes huyen de los sentimientos negativos y pueden tener cierta tendencia a dejar sin resolver los problemas de pareja y a evadirse con otras actividades en términos generales digamos que teniendo como pareja un 7 todo irá bien hasta que algo salga mal va a haber un poco de dificultad para la resolución del problema el 7 puede tener estabilidad de que empieza la emergencia se desaparece cuando se calman las aguas regresa el eneotipo 8 es un eneotipo dominante poderoso seguro de sí mismo es decidido retador busca el poder busca tener el control impone sus propias reglas son muy viscerales son de la familia corporal visceral son impulsivos son muy directos y dominantes suelen mostrarse agresivos aunque en el fondo son personas muy sensibles y sobre todo son personas temerosas y frecuentemente los 8 sobre todo cuando están en estados no saludables han sido muy lastimados o presionados cuando rascamos un poquito en la figura del 8 y su historia encontramos muchos episodios de dolor que los llevaron a esta dureza y a esta rigidez suelen tener un gran corazón solo que lo ocultan y demuestran su amor protegiendo ya sea física o económicamente hay muchos niveles de salud en el 8 algunos logran ser tiernos compasivos logran romper esta barrera sin embargo si les aterra mostrarse vulnerables o sentimentales un poquito la imagen que hemos tenido de estos padres que hacen referencia a a lo que te doy o este trabajo para darte las cosas o que vierten mucho en regalos viajes estatus podremos estar hablando de unos enetipos 8 ahí el enetipo 8 se crece ante el conflicto quería verificar ¿me escuchan? ¿me escuchan? muchas gracias muchísimas gracias con nuestro enetipo 8 les decía que se crecen ante los conflictos son muy pasionales combativos y no temen romper los límites en favor de lo que consideran justo si yo estoy detrás de un 8 esto puede ser muy valioso pero si yo estoy enfrente de un 8 aguas no puede ser tan saludable gustan de ser vistos como poderosos fuertes imponentes respetables sinceros ingeniosos tenaces para que se den una idea del enetipo 8 por ejemplo el personaje del padrino todo un capo de la mafia poderoso sería un enetipo 8 y otro enetipo 8 que es un subtipo diferente al padrino podría ser grey de las sombras de grey esta tendencia al lujo como vemos ahí es la pasión de la lujuria pero lujuria no se refiere solo al ámbito corporal sexual se refiere al exceso al lujo entonces estos dos personajes nos pueden dar una idea de cómo es un 8 para que vean nada más la potencia la fuerza que llega a tener el 8 idealizan y aprecian mucho la fortaleza y la independencia evaden la vulnerabilidad la culpa y el remordimiento difícilmente vamos a arrancar un lo siento de un 8 si va a estar bien complicadito que suceda suelen ser rebeldes dominantes controladores agresivos y escépticos en el amor les gusta ser conquistadores les gusta mostrar su poder su dominio su autoridad nosotros culturalmente hemos disfrazado muchas marcas de caballerosidad y de de atención como poder entonces pues suelen ser muy muy elegantes muy correctos pero desde esta presencia de poder les gusta mucho proteger a su pareja del exterior odian sentirse acorralados prefieren que sus relaciones sean fuertes e independientes a pesar de ser protectores esta cuestión de la fuerza de la independencia la valoran en ellos mismos y en los demás incluso suelen tener un conflicto cuando sus parejas son dependientes son extremadamente directos gustan del exceso de la intensidad son pasionales y llegan a ser castigadores o manipuladores suelen esconder su ternura y cambian la protección por obediencia seducen con la fuerza con la intensidad con el poder adquisitivo con el lujo con la protección se sienten atraídos por la autonomía por la honestidad por la energía la intensidad el ingenio la confianza también les atrae el honor la camaradería y le conceden gran gran importancia la lealtad suelen ser muy fieles y protectores cuando están saludables aunque también como una imagen de poder y sobre todo por nuestros aspectos socioculturales el ocho desde esta perspectiva de poder podría llegar a ser infiel una vez que la confianza se ha establecido en la pareja con un ocho suelen sentirse relajados al lado del otro apoyarse mutuamente en los objetivos y los ocho no son especialmente sencillos en lo que tiene que ver las relaciones sobre todo si se topan con alguien como ellos o paralelo ambos quieren tener el control y además temen ser controlados constantemente ponen a prueba sus parejas antes de llegar a esta confianza plena hacia el otro una vez que logran esta confianza plena bajan la guardia pueden verse como demasiado dominadores desconfiados insensibles y excesivos muchas veces sus reacciones son excesivas con respecto al eneatipo 9 el eneatipo 9 tiene estas características de ser pacificador agradable receptivo a veces se muestra indolente como que evita para que no le toque el dolor o a veces no se percata del dolor el eneatipo 9 es un eneatipo corporal visceral y si ven en 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 el cuadrito la parte que dice sin desarrollar aquí están hablando del tema de la sabiduría pero esta característica de sin desarrollar es porque se se nulifica podemos ver que hay en cada familia eneatipos que se intensifican que se reducen y otros que se nulifican el 9 se nulifica entonces por eso se muestra indolente muchas veces el 9 también es modesto y satisfecho podremos ver este tipo de personas que parece que nada les molesta nada les estorba nada les incomoda es bondadoso conciliador y comprensivo aunque suele frustrar mucho por su pasividad lentitud y postergación muchas quejas que he llegado a escuchar en terapia con respecto a parejas con un 9 es justo esto es que es demasiado pasivo o me desespera porque las cosas están que todo explota a su alrededor y ellos van tranquilos como si no pasara nada eso es muy característico del 9 el 9 teme el conflicto teme no ser tomado en cuenta teme la pérdida la separación teme la confrontación y suele ser muy confluyente para mantener la paz la confluencia es otro bloqueo en el ciclo de la experiencia desde la perspectiva de la gestal que habla de ser como me quieras diluir mi límite para ser como tú me recibas y como tú me quieras el 9 cae mucho en ese en ese punto iba a decir caemos porque yo soy 9 esa era información de más el 9 no tolera la presión y el estrés y se libera de esto evadiendo escondiéndose retirándose o en ocasiones extremas explota de manera agresiva y determinante esto un poco por sus alas que vamos a platicar un poquito acerca de las alas les cuesta mucho decir no les cuesta mucho tomar decisiones rápido reconocer prioridades les cuesta mucho y pueden mostrarse apáticos al estar bajo presión dice Rosaria que interesante que sea 9 ya aquí sacando los trapitos ¿verdad? este el 9 ama la paz ama la rutina que esto también puede ser una queja constante en parejas con un 9 el 9 puede comer todos los días lo mismo y no se cansa y muchos enetivos por ejemplo piensen en un 7 inquieto que le gusta experimentar que le gusta moverse y con su 9 todo pasguatito que no que prefiere la tranquilidad del bienestar pues ya se imaginarán cómo se pone la cosa o por ejemplo un 4 que le gusta la intensidad la pasión lo estético lo poético y fin de semana sentados el 9 y el 4 viendo Netflix el 4 fascinado porque no se mueve perdón el 9 fascinado porque no se mueve no se mueve y el 4 fastidiado aburrido harto y molesto porque no hay acción ¿no? entonces hay muchas quejas con respecto a esto del amor a la rutina si no es tanto como el amor a la rutina si le cuesta darse cuenta de estos patrones repetitivos y por eso no cambia o no se adapta le gusta ser visto al 9 como agradable confiable bondadoso generoso de mente abierta relajado llegan a ser olvidadizos despistados obsesivos apáticos a veces pasivo agresivos por eso a veces digo que son los consumidores de cannabis del eneagrama en el amor el 9 busca que le permitan sentirse cómodo tranquilo sin conflictos se sobreadapta este es un problema muy fuerte puede ser muy agradable para la gente que lo rodea pero para el mismo 9 es un problema muy fuerte pocas veces se da cuenta de su propia insatisfacción o de su molestia en términos distintos al 2 pero llegan a caer en este punto y de eso hablaremos a profundidad en el curso con el 9 tendrás contención escucha apoyo incondicionalidad pero necesitas mucha paciencia y mucha tolerancia ante su terquedad ante su falta de movilidad ante este amor a la rutina el 9 seduce a través de la inocencia de los cuidados del estar disponible de seduce a través de esta forma de amoldarse a lo que tú quieras o necesites estar con un 9 es como traer un buen calzado donde te muevas vas como difresco los 9 se sienten atraídos por la afectuosidad la aceptación por un carácter abierto por la tolerancia por la tranquilidad recíproca sienten un anhelo de armonía de paz de seguridad y de confort en la relación y les gusta tener y mantener rutinas agradables saben contentarse con placeres simples suelen sentirse de modo natural enteramente aceptados y amados tal como son por su evitación de los conflictos a los 9 les puede costar mucho comunicar cuando aparecen problemas en el seno de las relaciones y los 9 tienen dificultades a la hora de definir sus prioridades dentro de su programación del día dentro de su quehacer y recurren a menudo a su compañero entonces llega un momento de quiebre en donde termina el 9 buscando quien le apoye quien le le dé una palmadita o quien le eche una mano generalmente por estar postergando el 9 puede verse como demasiado indeciso muchas veces como tercos perezosos pasivos y muchas veces de manera paradójica sobre todo en grados no saludables pueden ser opositores como a un grado evitativo que ya genera conflicto y problema aquí en su pantalla ustedes pueden ver algo que es esta teoría de la integración y desintegración el patrón numérico que da lugar al símbolo del eneagrama nos habla sobre una ley de generación del movimiento que la explicaremos a fondo es la ley de octavas o la ley de siete y establece una dinámica de movimiento cada eneatipo está vinculado si ustedes ven en el en su pantalla van a ver flechitas entonces cada eneatipo está vinculado a dos flechas y a dos alas las flechas son por ejemplo en el caso del uno tiene flecha siete y tiene flecha cuatro tiene ala nueve que es su vecino del lado derecho y ala dos su vecino del lado izquierdo el seis por ejemplo tiene flecha nueve flecha tres ala siete ala cinco ¿qué quiere decir esto? dentro del eneagrama como proceso individual reconocer mis alas y mis flechas me permiten moverme en el mapa muchas veces yo puedo caminar de mis características de personalidad como un eneatipo dos y al verme en duda al verme atiborrado puedo trasladarme en un proceso de integración a las características del eneatipo cuatro o algunas características del eneatipo cuatro pero también si yo me descentro de manera no saludable y voy a este proceso de desintegración me iré a las características negativas del ocho lo mismo nos puede pasar con las alas podemos tomar características de estos esto es en el proceso individual si lo platicamos como proceso de pareja se pueden dar múltiples combinaciones como les decía personas del mismo tipo son poco habituales generalmente se dan entre diferentes subtipos se acoplan bien porque se parecen mucho tienen muchos puntos de identificación pero también tienen los mismos puntos débiles entonces duplican sus conflictos se proyectan uno en el otro entienden lo que les molesta porque lo logran ver en el otro aunque muchas veces por evitación no se lo permiten ver claro cuando trabajamos con las parejas desde este enfoque podemos abordar estas similitudes y cambia la perspectiva no hay tanta posibilidad de aprendizaje mutuo en el tipo de parejas del mismo eneatipo cuando formamos parejas entre personas del mismo subtipo aunque sean de eneatipos diferentes comparten el mismo instinto la misma forma de buscar las cosas los mismos intereses y el diferencial del eneatipo haría estos puntos de individualidad entre estos dos tenemos tres subtipos es el sexual transmisor social y de conservación el sexual transmisor se centra en la intimidad se centra en relaciones estrechas en esta relación persona persona el social se centra en la interacción con los demás en el grupo en esta conceptualización de nosotros y el de conservación se centra en la supervivencia en las cosas necesarias para vivir en la seguridad en sí mismos y en el yo entonces desde estas perspectivas y cómo se abordan va a haber diferencias en la pareja con respecto al sub tipo pero puede haber parejas entre personas de diferente en tipo conectado por las flechas esto los une en estos movimientos hay un cierto margen de comprensión se pueden entender entre ellos porque tienen este desplazamiento sobre las flechas me refiero por ejemplo a una pareja 1-7 una pareja 9-6 una pareja 8-2 pueden llegar a intercambiar las posiciones uno trasladarse al otro extremo y cambian de rol lo vemos bien a menudo con parejas 8-2 suelen ser estructuras muy rígidas muy tradicionales muy de abuelito y abuelita tradicional pero de repente nos cambian los papeles uno con el otro pero con esta dinámica de integración y desintegración para uno es más fácil para el otro es un reto más fuerte abordar al otro en tipo las parejas conectadas por las alas estamos hablando un 9-1 un 7-6 un 4-3 se encuentran en armonía en el otro y a la vez son lo suficientemente diferentes como para ponerle novedad en las relaciones aunque pueden caer en una especie de trampa circular en la relación engancharse en discusiones engancharse en problemáticas y no no saber cómo resolverlo precisamente porque no hay estos puntos de diferencia y tenemos relaciones entre los n-tipos que también son contrapunteantes o que son de polos similares esto nos daría también una perspectiva distinta que abordaremos a detalle en el curso entonces por el momento esto es lo que les quería compartir una pinceladita general de los n-tipos platicar un poquito cómo se mueven en las relaciones cómo se mueven en el amor y es un instrumento muy útil cuando nos dedicamos a la terapia cuando trabajamos con parejas porque como terapeutas conocer las características de cada personalidad que se encuentra en la sesión y como pareja conocerse mutuamente nos da una oportunidad una de hablar un mismo idioma para establecer estrategias de comunicación para establecer acuerdos comprender cuáles son estas necesidades fuertes de con mi pareja y conmigo mismo y hacer una integración y un proyecto de vida conjunto más rico más valioso imagínense con esto que platicamos si yo hago agresiones comentarios o devaluaciones de la imagen de un 3 lo estoy destrozando si juego desde la infidelidad o la deslealtad a un 7 lo estoy destrozando si no asimilo el modo criticón y supervigilante del 1 me voy a sentir acosado me voy a sentir asfixiado si no asimilo esta capacidad de movilización esta alegría y la evitación del 7 me va a parecer que nunca voy a poder formalizar algo con un 7 si no comprendo los silencios del 5 o la pasión del 4 vamos a tener conflicto si no logro ver a esa persona dulce tierna amorosa y protectora en un 8 y solamente veo a ese ogro agresivo y violento conocer el eneagrama nos permite abrirnos a una posibilidad de hacer una lectura distinta de nuestras parejas de nuestras familias de nuestros compañeros de trabajo que es en donde vertimos nuestras relaciones de manera más fuerte por mi parte sería todo me extendí un poquito más de lo que pensaba fue hora hora y media me pone Araceli a mí me sirvió para conocerme a mí y ponerle nombre a lo que me evita definitivamente es maravilloso conocer estas características para crear empatía en mí y en todos los que me rodean así es Araceli tienes mucha razón y por eso el eneagrama también es un ejercicio de autoconocimiento muy bello está padrísimo conocer al otro pero conocerme a mí mismo y saber cómo moverme con esta herramienta la verdad es un proceso de crecimiento desarrollo de autocomprensión muy valioso altamente terapéutico y en el caso como en mi caso que que soy terapeuta y formador tener esta herramienta se vuelve muy muy nutritivo Angie dice me encontré un segundito se me está moviendo Angie nos dice me encontré un poco de todos los eneatipos esto es muy bonito porque esas características muchas veces le pasa al eneatipo 6 entonces cuando estamos en este en este punto podemos tener una fuerte sospecha de seicidad en esto vamos a ver aquí Maribel hola qué gusto que estés aquí escuchándonos se me da gusto escucharte de nuevo muy interesante el tema es una herramienta muy valiosa muchas gracias muchas gracias a ti por ser tan fiel seguidora todo el tiempo Mara Vázquez nos dice es una información bella podríamos ver la conferencia tenemos acceso a la grabación esos detalles nos lo podría comentar este Lau ahorita este aquí nos está comentando si desean adquirir más conocimiento sobre el eneagrama están al pendiente de los siguientes webinars si entras a todos y quieres estudiar con nosotros el diplomado de eneagrama puedes solicitar costos especiales para ti muchas gracias por su participación cito textualmente a nuestra directora Angie nos dice cómo se llama el curso es diplomado sobre el eneagrama vamos a abordar muchos temas vamos a ver el eneagrama a profundidad y aparte del conocimiento que tengamos pues haremos en el centro vivencial uno de los principales intereses es hacer dinámicas vivenciales experienciales entonces no solamente es una experiencia aprendizaje es una experiencia de autoconocimiento y de práctica nos dice Erika muy muy interesante qué importante es esta parte de autoconocimiento y mejoras nuestras formas de relacionarnos con los otros en todos nuestros contextos les podrías poner la página oficial del centro y los datos nos pregunta Araceli muchísimas gracias bien pues en un ratito les ponen estos datos sigan estos webinars que vamos a hacer para compartir un poquito de este conocimiento vamos a ir dando más información sobre el diplomado para para que iniciemos vamos a iniciar muy pronto con esto este ahí en el chat que dice centro vivencial es el el de la institución está colocado un link y ahí les vamos a dejar esta liga de de facebook para que la tengan muchas gracias Angie por seguirnos qué bueno que te interesó qué gusto Marce un saludo también qué gusto también escucharte bien les agradezco mucho este ratito que se dieron de de viernes la intención de nosotros es compartir esta herramienta que realmente es reveladora y este y pues con mucho gusto si siguen acompañándonos aquí estaré compartiendo con ustedes y si nos acompañan en el diplomado mejor aún eh de y y y y y y Gracias.